¿Cómo fue el proceso revolucionario chino? O mejor conocido, la Revolución China. Tras un largo proceso bélico en 1949, triunfó la Revolución Comunista en China y se instauró la República Popular encabezada por Mao Zedong. En 1912, en China, cayó el régimen monárquico y se instaló una república dirigida por el Kuomintang de Sunshan. Pero en 1921, Mao Zedong fundó el Partido Comunista y el enfrentamiento estalló en 1927. En la primera etapa, los nacionalistas encabezados por Chiang Kai-shek vencieron a los comunistas que huyeron a las montañas en lo que se conoció como la Larga Marcha del Ejército Rojo, con un intermedio ocasionado por la defensa ante la invasión japonesa que unió a ambos grupos. Finalmente, en 1949, se proclamó en Pekín la República Popular China. La Gran Revolución Proletaria o Revolución Cultural fue un movimiento organizado a partir de 1966 por el líder del Partido Comunista, Mao, para acabar con los denominados cuatro viejos. Viejas costumbres, viejos hábitos, vieja cultura y viejos modos de pensar. La Revolución Cultural terminó cuando se produjo el IX Congreso del Partido Comunista de China en 1969, pero se extendió a las disputas por el poder en el país desde 1966 hasta 1976, año en que murió Mao y se arrestó a la Banda de los Cuatro, encabezado por Jiang Qing, su esposa. ¿Qué mujer dirigió la Revolución Cultural? Jiang Qing, 1914-1991, fue una política china que en 1939 se casó con Mao Zedong, lideró un grupo de defensores radicales de la política moesta, denominado Banda de los Cuatro, que dominó la educación, la ciencia y la tecnología. Con la muerte de su esposo en 1976, los miembros de la banda fueron arrestados. Jiang Qing fue sentenciada a cadena perpetua en 1983. Según el reporte oficial, se suicidó el 14 de mayo de 1991. ¿Qué es la República de China? Es un pequeño estado que ocupe el actual territorio de Taiwán, isla donde se refugió el régimen del Kuomintang, o partido nacionalista chino liderado por Chiang Kai-shek, tras ser derrotado. Ningún estado actualmente lo reconoce como gobierno legítimo de China. ¿Qué es la República de China? ¿Qué es la República de China? Gracias por ver el video